¡Ole, ole, ole! ¡No llaman de bocate, no dole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡No llaman de bocate, no dole! ¡Ole, ole, ole! ¡Niamos de bocate, no dole! ¡Ole, ole, ole! ¡No llaman de bocate, no dole! Menos provocados, más de un cañón Menos provocados, más de un cañón ¡No nos miren, únete!